No cabemos dentro de su homo-armatividad. Nuestros cuerpos no están esculpidos en gimnasios, bronceados en camas solares, ni vestidos con ropa de marca. Y no estamos invitadas tampoco, porque no nos lo podemos pagar. Porque somos currantas, precarias o en el paro. Porque esta sociedad capitalista y el neoliberalismo gobernante nos ha dejado en bragas. Mientras el World Pride canta, viva la vida, y a quién le importa, nuestros compañeros trans siguen siendo patologizados por una ley que les obliga a asumir un diagnóstico de misforia de género y abandonarse para poder cambiar legalmente su identidad y que discrimina a menores inmigrantes. Y entre tanto, la Comunidad de Madrid se dedica a colgar banderas arcoiris en un intento de hacer un lavado a sus políticas racistas, machistas, homófobas y misóginas. En vez de elaborar protocolos para que se empiece a cumplir la ley trans que se aprobó hace un año. Nuestros niños siguen sufriendo bullying en las escuelas, nos siguen ridiculizando en los medios de comunicación y seguimos siendo tratados como enfermes por los representantes de la Iglesia. Porque un evento que se mide por los millones, que genera un orgullo donde no hay manifestación reivindicativa y sí un desfile patrocinado por las grandes marcas haciendo seguro al lavado rosa, no es nuestro orgullo. Salimos a la calle para visibilizar una gran cantidad de identidades, orientaciones, expresiones y opciones fuera de las que se torne norma y el monosexismo. Porque construimos otros tipos de familias y vínculos afectivos, así como otros modos de crianza más allá de la monogamia, de la pareja exclusiva y excluyente con fines reproductivos y más allá de la jerarquización de las relaciones afectivas en base al sexo y al amor romántico. Libertad sexual también es no follar, follar solo con personas a las que queremos, follar poco, deconstruir el deseo. ¿Por qué permitimos que en los espacios alternativos el sexo tenga ese valor tan capitalista? ¿Por qué mantenemos las estructuras de ocio sexual y normativas en los espacios disidentes? ¿Por qué no reinventamos formatos de acercamiento en el que el sexo, aunque esté, no sea el núcleo central de todo? Hasta que esto no suceda, quienes nos vemos vistos obligados a cuestionar el deseo, siamos ases o no, estaremos siempre fuera. Formamos redes más diversas, más visibles. Ojalá sea la base de otro tipo de orgullo, otra forma de compartir espacios, de cuidarlos. El año pasado decíamos, les asesuales existen. Este año decimos, les asesuales resisten. Nuestra alternativa a la media naranja es el racimo de uva. Hay vida más allá de la monogamia. Somos las que además de desencajar la heterosexualidad y las expectativas de género que nos asignaron al nacer, desencajamos la monogamia como forma de estructurar nuestros aspectos y nuestras vidas. Somos las de labor libre, las que luchamos contra el privilegio romántico sobre el resto de las relaciones. Somos las promiscuas y mojigatas, las que nunca encajan en la idea de lo normal. Las que queremos destruir la jerarquización de las relaciones afectivas en base al sexo. Las que construimos formas de vida y proyectos colectivos alternativos al modelo hegemónico. Somos las de la crianza colectiva, las de criar sin pareja romántica, con la familia elegida. Somos las que criamos peques sin ser mamás, sin novias de él, ni amantes. Somos la familia elegida, somos las que decidimos no criar y también formamos tribus. Denunciamos la propaganda del amor romántico. Nunca fuimos ni seremos dos contra el mundo. Nosotras sabemos que lo que nos hará menos vulnerables será tejer redes de apoyo mutuo. Vínculos familiares basados en los cuidados y en el apoyo mutuo, más allá de la sangre. Luchamos contra la jerarquía impuesta por el parentesco genético. Como trans no binaries y personas no binarias en el espectro género, hoy queremos denunciar la opresión y marginalización que sufre nuestro colectivo. Les no binaries en el Estado español somos un colectivo joven, tanto en antigüedad como por la media de edad de nuestros integrantes. Estamos todos unidos en la lucha contra la cis heteronormatividad capitalista. Somos racializades, precaries, pobres, discapacitades, neurodivergentes, psiquiatrizades, putes, trabajadores sexuales, femenines, transfemenines, transneutres, transmasculines, agénero, género, fluides, queer, bisexuales y birromántiques, pansexuales, panromántiques, asexuales y arromántiques. Somos como colectivo todo lo que la cis heteronorma odia y aplasta. Denunciamos que la cis heteronormatividad intenta aniquilar nuestra existencia de raíz mediante el dualismo, la creencia errónea de que solo pueden existir dos géneros, que solo se puede ser mujer u hombre y que se debe serlo por completo y de forma constante. Sufrimos constantemente invisibilización, ridiculización y desprotección legal y social. La sociedad se niega a reconocer pronombres neutros y géneros o agéneros que no caben en sus casillas binarias, nos impiden existir como no binarias en la escuela, en el trabajo, en la familia normativa, en la administración, en la sanidad. Luchamos por el derecho a existir, tenemos derecho a ser nuestros géneros o agéneros, pero es luchando juntas como venceremos. Y nuestra disidencia es nuestra resistencia. ¡Bravo! ¡Resistencia! ¡Resistencia!